Uno de los motivos por los cuales hemos estado retrasando, por decirlo de alguna manera, la convocatoria de esta base es porque nosotros creíamos que la chinerita no se iba a dar algún tipo de respuesta. Ese ha sido el motivo que llevamos unos 20 días retraso en la aprobación administrativa, lo cual no quiere decir que esto vaya a ser perjudicial para que las ayudas lleguen. Yo no quiero pensar que la chinerita no se va a implicar en este tema. Entonces, mi respuesta sería que lo que tienen que hacer es agilizar cuanto antes de que pongan el dinero. Pero nosotros les hemos propuesto que no venga ni dinero a la Diputación. La Diputación ha hecho sus deberes cuando simplemente son acciones de coordinación. Nosotros no hemos sacado, dijésemos, un servicio provincial de plagas con empresas para poder tratar, porque la competencia, como bien se ha dicho, es meramente municipal. Nosotros no queremos entrar en conflictos con las empresas que está haciendo cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento que contrate con la empresa que ellos quieran. O sea, tienen que ser los ayuntamientos los que nos soliciten. Y nosotros, en base a unos euros por kilómetro cuadrado, entendemos que con estos 400.000 euros y con los que tenían que poner, podíamos hacer frente. Si la Diputación en su momento tuviese que poner alguna cantidad económica más, el presidente Moliner ya ha dado las oportunas directrices. O sea, nosotros, independientemente de donde vengan, para nosotros esto es fundamental. Ya no solamente por el tema sanitario, que está perfectamente controlado con los servicios sanitarios que tenemos en esta comunidad y en el resto de España, sino que esto afecta a muchos sectores. Es fundamentalmente uno de los sectores importantes como es el turismo.